Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Nicolox y bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, y como ya se han podido de pronto dar cuenta en el título de este video, el día de hoy vamos a hablar sobre bicicletas. Y es que hace aproximadamente dos años yo estoy como en este cuento, ahorita estoy como un poquito más aficionado, la estoy usando todos los días y se me vino la idea de contarles un poquito más sobre mi experiencia y en este caso lo que vamos a hablar y les voy a dar son cinco tips para que ustedes puedan utilizar la bicicleta ya sea en una ciudad o ya sea en el campo. Bueno chicos, y el primer tip que yo les doy para que ustedes tengan su bicicleta es primero que compren su bicicleta, elijan su bicicleta o la reparen por si es que ustedes tienen una bicicleta guardada en su casa, no importa la marca, lo único que yo sí les recomiendo es que la bicicleta esté al día. En realidad, por ejemplo, aquí en Colombia es muy económico tener esta clase de artículos porque es muy barato el mantenimiento. Ustedes pueden ir a cualquier taller que esté en la calle, preferiblemente uno que sea como un taller específico, que tenga una oficina como tal y pues eso es lo que yo les recomiendo. Ustedes deben tener su bicicleta al día, tienen que tener buenos neumáticos, tienen que tener buenos frenos, preferibles para mí me gustan mucho los frenos de disco, no cuestan mucho, pues unos 40 dólares aquí en Colombia, entonces esa es una muy buena inversión. Bueno chicos, el segundo tip que les doy, esto tiene que ver con la parte de los accesorios. Esta es mi bicicleta, está un poco mojada porque estamos en temporada de lluvias en Bogotá, pero pues como ustedes pueden ver no es la bicicleta más lujosa del mundo, sin embargo yo tengo unos guardabarros para evitar que salpique agua, le tengo frenos de disco porque me gustan mucho y me parece que tiene el mejor agarre a la hora de frenar, tengo un asiento que está mojado también, pero lo bueno de este asiento es que es grande, lo puede utilizar una mujer y un hombre y es muy cómodo y tiene esta clase de resortes. Como otro accesorio que es súper importante es la parte de la cadena o la guaya, como ustedes lo quieran llamar y además lo que ustedes tienen que usar también es la parte del casco y la seguridad. Hay muchas personas en la ciudad que no utilizan cascos y pues me parece un poco peligroso porque en un afán o cuando tengamos mucha velocidad y tengamos un accidente pues vamos a sufrir graves lesiones. El tercer tip súper importante es que tengan mucha precaución a la hora de ir por la ciclovía o la carretera. Pues yo sé que a mí me ha pasado, me dan muchas ganas de montar y cojo demasiada velocidad y esto es demasiado peligroso porque existen, como hay personas que tienen mucha energía para ir rápido y tienen, como decir, la suficiente fuerza para ir así, hay personas que también son muy nerviosas y van muy despacio. Entonces lo que yo les recomiendo es que ustedes vayan, en especial si ustedes van comenzando, ustedes vayan muy despacio y con precaución para evitar alguna clase de accidente. Bueno chicos, como cuarto tip, a mí me parece súper importante y personalmente, por ejemplo, es el tipo de ropa que ustedes estén utilizando a la hora de hacer ejercicios, ya si lo toman de día o lo toman en cualquier temporada. A mí me parece que debemos utilizar ropa muy cómoda, ropa que a ustedes no les haga transpirar tanto. En lo personal, yo soy una persona que subo demasiado, entonces yo prefiero utilizar esqueleticos, pantaloneta y llegar a cambiarme. Me parece que esto es muy importante y ustedes lo deben tener en cuenta. Como quinto tip, chicos, a mí me parece también muy importante y por eso les estoy comentando, es la parte de la alimentación. Pues hacer bicicleta o hacer ciclismo es un deporte que conlleva mucha fuerza y mucho esfuerzo físico, entonces es muy importante que ustedes se alimenten muy bien, más si es en la mañana, no se vengan en ayunas, intenten tomar líquidos que les otorguen energía, frutica, de pronto algún energizante que no sea demasiado malo y que no vayan a abusar de él. Entonces, la alimentación es súper importante. Bueno, y aquí les va un sexto tip que a mí me parece muy importante y es que utilicen esta clase de aplicaciones, pero acá les voy a dejar algunas, las cuales crean nuestro recorrido por toda la ciudad. Personalmente, por ejemplo, aplicaciones... Como Google Maps, en Bogotá no tienen esta clase de mapas, los cuales incluyen las ciclovías, pero es súper importante para que ustedes busquen parqueadero, para que ustedes busquen zonas seguras por las cuales transitar. En Bogotá hay muchas partes que no son seguras y pues en lo personal yo evito transitarlas para evitar ser robado o que me hagan algo malo. Entonces, por ejemplo, para que ustedes busquen parqueaderos, es mejor dejarla en un parqueadero y no dejarla por ahí en la calle. Es nuestro elemento y es muy importante para que ustedes lo cuiden. Bueno chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Les agradezco mucho por llegar al final. Yo sé que son tips súper básicos, pero si ustedes realmente quieren que yo les hable más sobre alguno de estos temas, yo les pido que por favor me dejen una clase de comentario, ya sea positivo o sea alguna crítica a la cual yo deba mejorar. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Regálenme un like y suscríbanse a mi canal.